Con nuestro amor es suficiente Pa' que tú y yo nos escapemos de aquí Olvido a qué dirá la gente Confía en mí, ya para qué esperar El tiempo se va volando y no quiero Pasar un día más sin tu amor Rámonos lejos, no tengas miedo de escapar Oh no, déjate llevar Que nadie sepa más, 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 más Que nadie sepa más, 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 más No importa lo que piensen los demás Que nadie sepa más, que nadie sepa más Que nadie sepa más, 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 más Que nadie sepa más, 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 más No importa lo que piensen los demás Que nadie sepa más, que nadie sepa más Que nadie sepa más, 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 más Toma mi mano, que es lo peor que nos puede pasar Estamos tú y yo, si nos tenemos uno al otro No hay nada que nos pueda separar El tiempo se va volando y no quiero Pasar un día más sin tu amor Rámonos lejos, no tengas miedo de escapar Déjate llevar Que nadie sepa más, 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 más Que nadie sepa más, 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 más No importa lo que piensen los demás Que nadie sepa más, que nadie sepa más Que nadie sepa más, 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 más Que nadie sepa más, 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 más No importa lo que piensen los demás Que nadie sepa más, que nadie sepa más Que nadie sepa más Que el miedo es que más Que nadie sepa más, 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 más Que nadie sepa más, 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 más No importa lo que pienso que piensen los demás Que nadie sepa más, que nadie sepa más Que nadie sepa, me, 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 me Rap Records Nata en voz S-A-A-K, yeah S-A-A-K